Así que el décimo error es reconocer aquel que tiene resultados altos sin ver los esfuerzos Entonces hay que, aunque es muy importante y para mi prima el resultado independiente del esfuerzo que tenga, porque hay personas que se les facilita más que a otras personas hacer cualquier tipo de actividad y obtener resultados, ya es tu problema, como haces tus cosas, solamente es tu tarea, te comprometiste, la tienes que sacar adelante Recuerda que lo que no tienes de talento lo tienes que compensar con horas de trabajo Así de sencillo, pero entonces cuando tú no reconoces que no se obtienen los resultados altos sin hacer el esfuerzo necesario, te vuelves mediocre Y ese es uno de los principales errores que todo lo que es al activo tiene Así que la manera de crecer es muy sencilla, ¿cierto? Tienes que capturar esa imagen mental, bajarla a tu equipo por completo y dejar un espacio para que todo la evolucione Y es muy sencillo, captas la idea, esa es la función de los directores Esa es la función de estos líderes, poder capturar esas ideas Poderlas entregar estratégicamente y que ya todo el equipo se encargue de sacarla adelante Una vez la sacarla adelante es responsabilidad de sacarla Y tú como director, también tienes que ser lo suficientemente estratega para poder adoptar y adaptar esos términos de competitividad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!